Los premios Max han presentado este martes la 22 edición que se celebrará el próximo 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid. Una gala que bajo el lema La Fiesta de la Libertad pondrá de manifiesto la cultura castellano-leonesa a través de las artes, la tradición y la vanguardia. Es una gala muy castellanista, es una gala que tiene muchos referentes estéticos, plásticos, patrimoniales, musicales también, yo creo que todos los ámbitos de la creatividad se están enfocando desde ahí. Poder presentar una gala que tiene contenido y que habla de cosas importantes de una manera entretenida y divertida, pero de cosas importantes como son la libertad, como son la vocación, la responsabilidad artística y la responsabilidad de los artistas con la sociedad a la que van dirigidos. La presentación de la ceremonia de premios ha tenido lugar en la Fundación SGAE, donde su presidenta ha destacado el papel de la mujer. Este año, el total de los nominados de los premios Max, pues el 53% son mujeres. Al acto también ha asistido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha resaltado la tradición teatral de la ciudad. Es una ciudad con seis teatros abiertos, para tener 300.000 habitantes creo que la ratio de teatro por habitante probablemente sea la más alta de España. Una ceremonia que contará además con tres premios especiales, Premio Max Aficionado de Carácter Social, Premio Max del Público y Premio Max de Honor, que este año ha distinguido la figura de Concha Velasco.